Música Sabor Yo te pegué en mi corazón Y tú vas ya de perder Me hiciste darme cariño Tú me pagaste con la traición Ahora me toco a mí Mañana te toco a ti Pero ahora solo te sufrí Sufrí, sufrí por mí Sufrí, sufrí mi corazón Sufrí, sufrí por tu amor Sufrí, sufrí mi corazón Sufrí, sufrí por tu amor Con tu amor Y un día pagará Todo el daño Que me hiciste tú Es una mala mujer Con un corazón Con un corazón de papel Con un rostro de mi cariño Pero prefiero perder Ahora me toco a mí Mañana te toco a ti Pero ahora soy el que sufrí Sufrí, sufrí por ti Sufrí, sufrí mi corazón, mi corazón Sufrí, sufrí por tu amor, por tu amor Sufrí, sufrí mi corazón, mi corazón Sufrí, sufrí por tu amor, por tu amor Te apagarás todo el daño que me hiciste tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!